La Dirección de Salud Municipal realizó una jornada gratuita en la explanada municipal donde se ofrecieron servicios asistenciales como jurídicos y psicología, así también consulta médica general, optometría, odontología, entrega de ácido fólico, toma de presión y glucosa y cortes de cabello. Esta jornada médica se realizó a la par que la jornada masiva de mastografías que realiza el Instituto de Salud del Estado de México, en coordinación con el Ayuntamiento de Ixtapaluca. Con estas acciones, en pro de la salud de los ixtapaluquenses, la Dirección de Salud Municipal pretende acercar los servicios médicos de manera gratuita para apoyar a la economía familiar. Pues está muy bien porque a veces no tenemos el recurso, por ejemplo del dentista, y ahorita mi niña tenía su dientito y se lo quitaron, entonces qué bueno que siempre haya estos programas y aprovecharlos más que nada. Nos apoyan mucho porque a veces no tenemos dinero para hacernos esos tipos de estudios. Hay que venir cuando nos hablan o sabemos, hay que venir. Yo soy de esas personas muy cerradas que lo hago, ay, ¿para qué? Pero valió la pena. Quienes se vieron beneficiados con esta jornada solicitaron a las autoridades de salud que estas jornadas lleguen también a las zonas más vulnerables del municipio, como La Cañada, donde las familias carecen de servicios médicos. Yo vengo de La Cañada y me gustaría pues un día que llegaran allá porque hay muchos que no tenemos ni para el pasaje, para hacer el estudio, es lo que yo quisiera también. Si no nos cuidamos nosotras mismas, ¿quién? Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.